Si un mar separa continentes, y el mar no separa nada Si yo pudiera ser valiente, sabría declarar que me amó Que en esta canción derrite mi voz Así es como yo traduzco al corazón Me llama el loco por mover lo poco que dicen que la verdad Me llama el loco por rogarle a la luna detrás del cristal Me llama el loco si me equivoco y quedo sin querer Me llama el loco por dejar tus recuerdos quemarme en la piel Loco, 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 loco Pero si yo pudiera dar tu beso Sabría que no puedes decir Y podré invertir en un beso Para quedarnos en la mano a tu río Si acaso te vas sin poderte tocar Me veo de nuevo dando de que hablar Me llama el loco por mover lo poco que dicen que la verdad Me llama el loco por rogarle a la luna detrás del cristal Me llama el loco por rogarle a la luna detrás del cristal Me llama el loco por dejar tus recuerdos quemarme en la piel Loco, 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 loco Pero en mi locura no existe una cura que no sea tu boca Que abre el mundo que yo me derrumbo Si te me hagas sola Me llama el loco por mover lo poco que dicen que me das Me llama el loco por rogarle a la luna detrás del cristal Me llama el loco por rogarle a la luna detrás del cristal Me llama el loco si me equivoco y me rompo sin querer Me llama el loco por dejar tus recuerdos quemarme en la piel Loco, 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 loco Gracias 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 Gracias